Bueno, el título de la propuesta, como podéis ver, es Ajusto de distribución subsiguiente para IPV6 y básicamente esta propuesta tiene el sentido de ajustar la situación actual a lo que ya hemos aprobado en el ACNIC anterior y que ha sido ya ratificado por el directorio. Es decir, si estamos teniendo unos requisitos para la primera asignación, lo que no tiene sentido es que las subsiguientes sean diferentes. Tenemos que alinear ambas propuestas, ambas políticas, digamos. La justificación, el tamaño de la distribución subsiguiente por defecto, es un bit más que la distribución existente. Es decir, duplicamos dicho espacio. Sin embargo, al igual que, como digo, ocurría con la asignación inicial, se plantea también la posibilidad de justificar una necesidad de crecimiento mayor limitada a un plazo de dos años. Como digo, insisto, esto ha sido aprobado para la inicial en la propuesta de política LAC 2016-7. ¿Cuál es el texto actual de la propuesta? Lo malo es que sin pantalla aquí no veo nada, pero bueno, vamos a intentarlo. El tamaño de la justificación subsiguiente, el texto actual en el punto 4523, está marcado en rojo en la diapositiva, lo único que pretendo cambiar, con lo cual voy a obviar leer el resto. Si una organización necesita más espacio de direcciones, debe proveer documentación justificando sus requerimientos para un periodo de dos años y la distribución se basará en este requerimiento. Este es el texto que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Que el texto se modifique para ajustarse, como digo, a la asignación inicial. Si una organización necesita más espacio de direcciones, debe proveer documentación justificativa, justificando sus nuevos requerimientos para poder atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de la organización, estructura jerárquica y o geográfica de la organización, segmentación de la infraestructura por razones de seguridad y la longevidad prevista para dicha distribución subsiguiente. Cuando he dicho antes asignación, evidentemente me refiero a distribución, para que nadie se confunda. Insisto, no estamos haciendo un cambio o una propuesta que sea diferente a la distribución inicial que ya hemos ajustado en base a la propuesta anterior. No es algo nuevo. El texto parece muy complicado, pero esto ya se ha discutido y se ha aprobado para la distribución inicial. Yo creo que esto es importante recalcarlo. Información adicional. Bien, esto exactamente igual, con el mismo texto, se ha ajustado en RIPE hace aproximadamente un año, si no mal recuerdo. Yo era también coautor de esa propuesta. Y además, la semana pasada, en Taichung, en Taiwán, en la reunión de IPINIC 44, presenté también dos propuestas de políticas, una para la distribución inicial, otra para la subsiguiente, exactamente igual que lo que estoy proponiendo aquí y ha sido aprobado también. Tiempo de implementación. Entiendo que es inmediato. Análisis realizado por el staff de LACNIC. Al modificar el texto actual, LACNIC entiende que no se exigiría más que el plan de direccionamiento de la solicitud de distribución subsiguiente IPV6 a ISPs que no superen dos años. LACNIC entiende que la asignación estaría basada en el nuevo texto, no lo voy a leer de nuevo, y de esta manera entiende LACNIC que el solicitante podría recibir un bloque IPV6 adicional sin límite de espacio ni tiempo definido, pero ajustado a un plan de direccionamiento concreto. Es decir, lo que estamos buscando aquí es básicamente un poco también lo que decía Ricardo en su presentación anterior, que nos ajustemos a la realidad de la necesidad del usuario que está haciendo ese requisito. No que sea una cuestión meramente teórica, sino no te pido algo para dos años, sino dime cuál es tu plan de direccionamiento, a qué plazo y en base de eso lo ajustamos con mucha más concreción. Parece más complicado para el staff de LACNIC, pero en realidad es mucho más razonable de justificar una necesidad real y no basada en un plazo de tiempo arbitrario. ¿Por qué dos años? ¿Por qué no cuatro? Pues vamos a ajustarnos a lo que necesitas de verdad en función de lo que quieres hacer. Y creo que es la última diapositiva, ¿no? Si no me equivoco, sí. O por lo menos esto no pasa más. Pues no sé si hay dudas al respecto. ¿Alguna duda o comentario, por favor? ¿Vale? Gracias. Nicolás Antonio de Uruguay. Sí, es un poco trivial lo que va a comentar, pero tiene sentido la propuesta para alinear lo que es una asignación inicial con asignaciones posteriores, digamos. No parece muy razonable que haya una serie de exigencias en la asignación inicial y que las asignaciones posteriores se pidan dos años. El problema fue que quedó desalineado al aprobar el nuevo texto de la asignación inicial. Entonces con esto se regularizaría el texto completo de las asignaciones. A favor de la política. Efectivamente, básicamente, yo lo hice así separado en dos propuestas porque pensé que quizás era más conveniente que la comunidad primero aceptase la otra propuesta para modificar esta, ¿no? Pero precisamente luego, pensándolo de nuevo, en APNIC pensé ¿por qué no presentar las dos en conjunto y que la comunidad decida en conjunto? Entonces así lo hice en APNIC. Podría haberlo hecho aquí, pero simplemente no me di cuenta en ese momento, no lo consideré. Pero sí, realmente es totalmente ridículo. Sería ridículo no aceptar esta propuesta si hemos aceptado la otra porque sería decir, la primera vez te dejo hacer esto, pero la segunda vez te dejo otra cosa diferente, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, como no hay más comentarios, en base a lo expuesto, ahora llamaremos a consenso. Por favor, si el staff de LACNIC nos ayuda a registrar el consenso en la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política LACNIC 2017-9, versión 1, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 un momento. Ahora, por favor, los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política LACNIC 2017-9, versión 1, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Gracias.